La innovación tiene sentido cuando contribuye a algo útil. En noviembre de 2016 se adaptaron las normativas internacionales sobre EPI a los nuevos materiales y fibras, desarrollados para mejorar la protección frente a riesgos mecánicos. Los métodos de prueba antiguos no estaban a la altura de los niveles de resistencia, por lo que era necesario actualizar los informes alrededor del mundo para que reflejaran mejor los resultados. Empecemos con la EN388, que sirve para probar y medir los diferentes riesgos mecánicos. Cada carácter representa los resultados de varias pruebas de laboratorio, realizadas por organismos notificados. El método de prueba original para medir la resistencia al corte de un guante se llevó a cabo con una cuchilla giratoria. No obstante, las fibras con mayor resistencia al corte desafilan las cuchillas de prueba con gran rapidez, por lo que los resultados no son fiables. La nueva norma declara que si se desafila la cuchilla, se debe utilizar el método de prueba ISO 13997, que emplea la máquina TDM. Aparece indicado con una X ubicada en la segunda posición del pictograma, y el valor de la letra de la prueba ISO en el quinto lugar. Cuanto mayor sea la letra, mejor será la protección. La norma ANSI se utiliza para medir tres elementos de riesgos mecánicos. Concentrándonos en la resistencia al corte, el método de prueba ASTM utilizando la máquina TDM es ahora el único método de prueba aceptado por ANSI. ¿Qué novedades hay? Se han incluido cuatro niveles de corte adicionales para adaptarse a las nuevas fibras más resistentes y definir los niveles de protección de corte necesarios en las aplicaciones de mayor riesgo. Dos normas y dos formas de notificar la presión para medir el mismo riesgo. Ahora que ya entiende las normas, podrá tomar la decisión correcta al elegir la protección de manos adecuada.